Hay dos años de este grupo indio, prácticamente 42 años y bueno, ustedes pueden estar seguros de que este grupo indio que ven aquí es el único que hay, hay muchos indios pero solo un grupo indio sin ofender a nadie ¡Hey! ¡Qué felicidad estar aquí en la iglesia del Rosario! Sabemos que están celebrando, pues no es una celebración propiamente pero si es para recaudar fondos, algo así, ¿verdad? ¿Ustedes saben, señores? ¿Por qué están ustedes aquí, Augusto? Ustedes tres nomás ¿Quiénes son? ¿Usted es el padre? No es padre usted, pero es padre de más de cuatro ¿Quién es el padre Marvin? ¿No vino? Él no viene a estas ondas Bueno, queríamos que... ¡Ah! ¡Este amigo lo conocemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Ya te conoce la gente aquí? ¿Sí? Es que estamos celebrando hoy mi cumpleaños, ¿verdad que sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, mentira, pero es que yo siempre me he preguntado eso ¿Se cumple un año más de vida o un año menos de vida? ¡Ah! ¡Uno más de vida! Yo creo que... ¿Por qué celebramos que ya estamos poniéndonos más viejos y más viejos, ah? ¿Cuarenta y dos, cuarenta y tres años? Eso no es para celebrar, ¿verdad que no? No, 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 señor ¿De verdad? Esa silla está muy cómoda ¿Cuánto pagaron? Sí ¿Cuánto pagaron? ¿Ustedes pagaron? ¿Son los pueblos de la iglesia? No, no, son el padre, el hijo y el espíritu santo ¡Grupo Indio! ¡Miche en el supermercado! Próximo presidente de la república Es político Soy yo ¿Cómo estás tú? No podía dormir Estoy muy solo, solo, solo Y tal vez También muy solo estés Y me vuelvas a imitar Sé Sé Que es muy grave Que te respeté Pero te quería Para decir, decir, decir La vida Que ya sin ti No puedo vivir Este vuelvo a ir de amor ¿Sabes? 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 Que ya sin ti Por eso Todavía había Es que Trabajo Pero no, jamás me olvidaré Mirando al cielo estoy muy cariño Y quiero saber Solo lloré Para saber Si estaba sola Si estaba sola Y por favor Que me equivocara Adiós Con solo oír el voz Me siento tan fuerte Y te amo, te amo tanto Si alguna vez Me quieres ver Solo tienes que llamar Por eso me lloré Por eso me lloré Y quiero saber Y quiero saber Por eso me lloré Solo lloré Para saber Si estaba sola Si estaba sola Que me equivocara Que me equivocara